Vámonos pa'ca. A darle átomos. El JM son por mis apellidos. Takihiko, ¿qué tal? También saludos. Muy bien, en el stream anterior, o sea ayer, llegamos a la montaña de la muerte. Conocimos a los Goron, conocimos a Junobo, descendiente de Daruk. Y pudimos liberar a la tercera bestia divina de la influencia maligna de Ganondorf. Y ahora pues andamos haciendo unas misiones secundarias por aquí. Gestión de respeto. Oh sí, hay que rezar a... a contarles que ya derrotamos a Altaluz. Vamos a explorar un poco estos picos de aquí, porque seguramente va a haber semillas Korok. No te entendí nada, pero te escucho emocionante. Es que siempre Pride los dice con... aunque le diga solo Lau. Es que es divertido, ¿no? Es un chiste muy focoso de Chaus. Ah, y bueno, a pesar de que aún tenemos unas misiones secundarias por aquí, aún hay mucho por hacer. Vean, toda esta zona por explorar. Tenemos toda esta... todo esto de acá abajo. este como mini bosque, estas aguas... aguas termales. Acá hay más aguas termales. Ah, de hecho tenemos que ir al lago Darbu para otra misión. Acá hay más aguas termales posiblemente. Toda esta parte de acá abajo. Hay mucho por explorar todavía. Han comido. Ahí vamos. Tú siempre puedes. Mi sobrina me acaba de decir, deja de emocionarte solo porque te saluda. Ah, no más. Qué mala onda de tu sobrina. No, no es cierto. No le pegues. Yubon. ¿Qué tal, Sherry? ¿Cómo estás? ¿Qué? No le pegues tortura a la Watt. No, no, no. No hay semilla aquí. Sorprendente. Vamos a explorar la cima de estos dudes. A ver si de casualidad hay algo acá. Tiene que... Tiene envidia porque a ella no la saludan. Es que no comenta. Si no comenta, pues no la voy a saludar. ¿Verdad? Pues se supone que soy la tía soltera. Buena onda. ¿What? Mírense, hay una semilla. ¿Dónde me llevas? Llegó. Sí, llegó un poco torpe, pero apenas llegué. Ya. Es la más miedosa de la familia. No te seguiría. Pues, tal vez no en YouTube, pero aquí sí. En Twitch. En Twitch no damos miedo. A veces nomás, cuando gemimos. Espérenme. Listo. Vamos, pena. ¿Qué tal, Dani? ¿Para cuándo se le da el límite del dibujo de DVD? Yo ahí les puse que en la publicación dos días. O sea que sería todo jueves y todo viernes. Pensaba escoger el sábado. El ganador. Tal vez en stream. No tiene que ser un dibujo acá tan profesional ni nada. Pero bueno, pues supongo que los que participen van a ganar porque nadie está participando. A veces das miedo, Pride, como cuando cuentas chistes. Eh, ¿por qué? Son perrones. ¿Qué tal, Pizza Hut? Esperen, que quede mucho mineral. Dice, ah, no me hiciste concurso, chale. Como alguien no me aceptó en su grupo, pues no puedo. Sorry. Si te acabas de crear un perfil de Facebook, seguramente no te acepté por eso. Yo participaría, pero me he gastado en Steam. Pero no he gastado en Steam y no pienso hacerlo. Está bien, es que el DVD es un videojuego, Naugelic. Se llama Dead by Daylight. Ahí se fue la lagartija. Bueno, les platico que... Hay problemas con Steam es que ya no deja regalar juegos así a la nada. Supongo que para evitar precisamente eso, que la gente no más reciba juegos y no gaste nada. Y ya mínimo con los 5 dólares ya tienen ganancia ellos. Pero si, antes si se podía. Pero si, antes si se podía. Ya tengo mi boceta, muajaja, nomás le tengo que hacer el lineart. Muy bien, Sherry. Seguramente ganarás las tres copias porque vas a ser la única que participe. Yo recuerdo esos tiempos donde se regalaban juegos. Ustedes se pueden, pero ya se ponen más trabas. ¿Saben qué me sorprendería mucho? Que Epic regalara el Dead by Daylight. ¿Se imaginan que un día lo regale? ¿Querías algo? Adiós, Talos Basáltico. ¿Qué me dices? ¿En serio te despachaste al Talos Basáltico del Lago de Arunia? ¿Te doy 100 rupias a cambio y me dejas contarle a todo el mundo que en realidad lo liquide yo? ¿Trato hecho? Claro. Así me gusta, entonces tenemos un trato. Este bato. Oh, gracias. Iré a decirle a mi maestro lo del Talos Basáltico. Ahora ya no podrá negarse a enseñarme los secretos de su magnífica técnica. Muy bien, tenemos otra misión por acá. Ah, no, era acá, ¿verdad? Este. Es el hermano perdido. El hermano de Barduk se fue al túnel Marco Goro, situado al suroeste del estanque de Marco Goro. Marco Goro. ¿Dónde está eso? Oh, estanque de Marco Goro. Túnel de Marco Goro. Ahora ya hay que ir. No creo que se pueda. Para participar las reglas decían que se postiera en Face. Así es. Tiene que publicarse como un comentario en la publicación de Facebook. Marco Polo. Dile a un compa que te lo posté y ya. Pero si quieres intenta entrar al grupo, pero es que... He tenido muchos problemas con cuentas falsas y gente chafa. Y ya trato de limitar mucho quién puede entrar al grupo. ¡Ven aquí, lagartija! ¡Chin! Se fue. ¿Qué tal, Emma? Nunca se puede ser demasiado precavido. Créanme. No, pues ¿cómo le hago si no me aceptas? Pero luego te quejas de que no participamos. Bueno, intento entrar y te digo si soy. ¿Qué? No me quejo de que no participen. O sea, ¿por qué me quejaría de que alguien no quiere ganarse... Unos videojuegos. O sea... Si los voy a regalar. ¿Por qué me quejaría de que no quieren que les regale algo? Si no participan, pues bueno, ni modo. Nadie pierde nada. Bueno, solo... Los que no participan se lo pierden, ¿verdad? ¿Dónde puedo ver las bases para el dibujo? Está en el grupo de Facebook. Es una publicación mía y está fijada como comunicado. Andabas diciendo que participaron muy pocos. No, no. No participaron muy pocos. Nadie está participando. Pero no me estoy quejando. No es... ¿No puedo hacer un comentario sarcástico y jocoso? Los minerales me llaman. Espera, ¿es un talus basaltico este bote de aquí? Y sí, va a ser una pelea muy... Arrinconada. Creo que sí es. Oh, shit. Ahí está. Ahí está. Sus arcados no está raro. Yo al principio pensé que le caía mal. Oh, semilla, colojo. Param, 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 param. ¡Ey, Rabin! Muchas gracias por esa suscripción. Anda, ya han pasado tres meses. Toma ya. ¡Gracias! Y entra ahí. Ahí está. ¿Ustedes le caen bien a Pride? Ah, no ma. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo estás? Param, 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 param. ¡Lagartija, ven aquí! Eso. Muy bien. Entonces este es el estanque de marco coro. Hay que ir al túnel. Está por ahí. ¡Chin! Se fue la lagartija. Lo bueno es que sabemos dónde hay una zona para conseguir muchas lagartijas. En la mina. La mina septentrional. Es aquí adentro. Es el... O se desmayó este men. ¡Oh, no puedo más! Detrás de estas piedras se oculta el secreto del héroe. Estaba seguro de que me ganaría la admiración de todos al descubrirlo. Pero ya no me quedan fuerzas y encima tengo mucha hambre. Pero bueno... Ah, digo, pero bueno, así que era eso. Debo su hermano. Intento comprender a mi hermano y ponerme en su lugar para imaginar las cosas que él haría. Debes hacerme un favor. Es mi hermano. No puedo soportar verlo en esta situación. Sal del túnel y baja la colina hasta llegar al risco rocoso donde hay un lago de lava. Ahí verás algún otro que otro... ¿Algún que otro recopernil? Rocopernil. Tráeme uno, por favor. ¿Qué más quisiera que ir a buscarlo? Yo mismo. Pero tengo goronitis en el hombro. Me duele terrible. No te imaginas. ¿Qué es eso? Distancio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Te consideras alguien tímido? Eh... Sí. Sin las personas adecuadas, sí. Por eso necesito tu ayuda. Parece que tú puedes hacerlo. Te lo pido, por favor. ¿Qué es eso? ¡Vamos! Goronitis ahora yo tengo un nuevo pretexto ¿Sabes que existe un grupo llamado de sótano de papá? Tengo muchas preguntas. Ah, caray, ¿neta? No, no sabía. Ok, quiero una de estas rocas. Por cierto, en el stream anterior los Gorons mencionaron que comen rocas. Si se les había hecho raro pensaban que era un error de traducción. No. Si, ellos comen rocas. Ah, ¿qué? ¿Y estos vatos de dónde aparecieron? ¿Vas a ir a la bestia? Ya fui ayer. Vamos, vato. Vale. Sí, Black the Panda, sí. Se ven bien ricos estos filetes de roca. ¿A poco no? Vean. Se ven buenos. Uy, que se me da un rocazo. No lo pude ver, después lo veo. Muy bien. Ok, Black the Panda. No manches. ¿Qué onda con esas piedrotas? Y suke, ¿qué dice? Esos filetes de roca junto a la sopa de piedra son un manjar. La neta sí se antojan. Vean nomás, qué rico. Menos mal. Vamos ahora. Digo, vamos. Ahora échalo en la cacerola. Rápido. Ah, maravilloso. Es un rocopernil hermosísimo. Ahora mismo lo cocino. Él también cocinó. ¡Listo! Sale un delicioso rocopernil asado. Huele a rocopernil asado. Ya está la comida, hermano. Con esto recuperarás tu fuerza. No sé si creérmelo. Se ve buenísimo. Y yo tengo un apetito tremendo. ¡Está para chuparse los dedos! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se lo comen súper durote? Entra el stream con hambre y lo primero que ves comida. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Loki? ¿Será buena la piedra asada? Se ve rica. Se ve chida, la neta. Lo mejor de todo es la fina capa de sal y lo crujiente que está el borde. ¡Ah! Y al morderlo desprende un jugo que está buenísimo. No hay nada más rico que esto. Creo que estoy recuperando mi energía. ¡Ya siento los brazos otra vez! ¡Nadie cocina como tú, hermano! Y ahora que tengo la panza llena, a picar piedra, se ha dicho. ¡Ataque! Ahí está, el famoso secreto del héroe. Aunque creo que ya había visto algo así antes en Ciudad Goron. ¡Ah! Me dieron un bunk. ¿Por qué? Eh... Un aquí que se quemó volteando tortillas y él agarra la roca como si nada. No sentí un tojo así desde que leí el cuento de la sopa de piedras. Así que el secreto del héroe era eso, ¿eh? Pues a mí me suena familiar. ¡Ay, hermano mío! ¡Qué orgulloso me siento de que hayas resuelto el misterio! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien. Muchísimas gracias por haber ayudado a mi hermano. Ahora debemos volver a Ciudad Goron. ¿Qué tal, Estrella? ¿Vas por todos los santuarios? Sí, voy por el 100%. Me estaba poniendo al corriente con los 50 y tantos clips de Discord que no había visto. ¡Oh, chale, neta! Te doy suerte con los coloques. ¡Gracias! Voy a usar una guía, definitivamente. La colina de la ambición, ¿no? Hoy estoy leyendo peor del usual, ¿eh? ¡Ay! No alcancé a detenerlo. ¡Uy! ¡Rupias! No alcancé a detenerlo. El escudo no se hizo nada. El escudo no hizo nada. qué rayos es un color hoy son los los monitos de madera que salen de repente por ahí ese diseño de piedra asada me hace pensar que estaban vivas y les hicieron piernita está bien extraño o sea comen rocas pero tienen esa forma es una forma alternativa de salvar al planeta no falta un cofre ay ya vi veganismo otro nivel el mundo de hyrule es bien extraño si es lo que me encanta de hyrule definitivamente me gustaría vivir aquí o en pokemon los dos mundos son muy bonitos hayrúl se me hace más bonito y más fantástico por el mundo y por la magia que tiene pokemon es bonito pero se me hace más interesante por los pokemon y hayrúl sería más peligroso hasta cierto punto y pokemon sería más cómodo y práctico porque hay un buen de servicios que son gratuitos digo si morros de 11 años se pueden ir a explorar el mundo bueno su país ellos solos es uno como adulto pues ya tiene la vida y aún aún si no pudieras ganarte la liga pokemon o algo así agarra consiguiente un pokemon de cada tipo y ya te hiciste tu casita o sea consiguiente uno de uno fuerte de pelea para cortar madera o piedras y hacer una cabaña consiguiente uno de electricidad pues para que le dé energía a una batería o algún generador uno de agua pues para cuando haya haga falta uno de fuego para cocinar etc 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 entonces pokemon es un mundo muy bonito y fácil de vivir y este gratis cómodamente con criaturas muy bonitas y mágicas y además hay muchas waifus hyrule pues sería más peligroso pero igual creo que valdría la pena valdría la pena vivir en jael la aventura no importa el peligro soy buena la piedra el pro con jael es que sales a cortar un poco de pasto y sacas dinero para una casa también bueno depende del celda pero la mayoría sí sí es así este a ver tenemos que hablar con el vato que que mina debe empezar su turno nocturno en pokemon si comen carne en pokemon si 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 comen pescado también ah y bueno también hay pokemon que dan comida por ejemplo de esta última generación hay uno que da pasteles que crea pasteles o postres de su propio cuerpo supongo también hay pokemon que son helados o la milk tank que es una vaca puede darle chita y ya con eso haces quesito no pues pues puede subsistir con los pokemon muy fácil la verdad o en carne de pokemon porque no hay vacas normales no depende del canon no sé si el canon de los juegos será el mismo que el de la caricatura pero en la caricatura se ha visto que existen pescados normales y no necesariamente pokemon así que tal vez hay vacas que no hemos visto normales por ejemplo como saben que pikachu es el pokemon roedor eso nos da la caricatura eso nos da entender que hay roedores normales para que entiendan que es un roedor y malditos lagartos se me fue la vida ya regresé imagínate tus saquitos de pikachu y en eléctrica la carne aún así aunque no hubiera carne no me molestaría vivir en en el mundo de pokemon aún están los sustitutos de soya y pues ya les dije hay algunos pokemon que dan que dan comida estos lagarticos deben tener quedrios de taurus para comer seguramente es que yo creo que se han de comer carne sabemos que hay sushi que hay hamburguesas en el mundo de pokemon etc como no tienen ataques pokemon para el caído entonces como hacemos teorías conspirativas de pokemon como fue la evolución de los pokemon hubo poquedinosaurios los dinosaurios eran pokemon así está súper claro que sí no manches hay pokemon dinosaurios desde la primera generación bueno no dinosaurios pero bueno si dinosaurios está el bueno dragonite el charizard no sé si los puedes considerar como dragones pero igual está el pterodáctil o como se llama ese método hay un pterodáctilo prehistórico en pokemon igual está les digo el cabutops y el otro que es como un escarabajo con ojos rojos aerodáctil ese mero este no de acuerdo pero si hay y luego ya en otras generaciones ya si hubo pokemon eh dinosaurios pero si se sabe que hay dinosaurios o que hubo dinosaurios al caldo con l porque discrimina a los animales normales de los pokemon ah ok que pasa tienes que venir justo durante mi descanso quien eres cadunia ya te lo había dicho antes recuérdalo como verás por mi casco me le digo acabar día tras día tras día acabar y acabar y aunque no lo creas eso me aburre siento que si me paso más días haciendo esto la vida se me va a esfumar es que con fuerza física mía no puedo ayudar a la gente de otra manera ya lo creo en serio esa respuesta no me la esperaba de que se trata donde me tienes intrigado la aldea arcadia la aldea arcadia no me suena para nada puedes darme más detalles ah ajá la región de akala la aldea arcadia así que crees que allí hay gente que me necesita la región de akala no está tan lejos así que te haré caso antes de que alguien se me adelante muchas gracias por la información cada goro y yo iremos para ella lo más pronto posible ea lo tengo decidido cada goro nos vamos está dormido el morro y ya así no más sin despedirse sin agarrar pertenencias se fueron qué opinas de eso qué agotamiento podemos hablar ahora si quieres de qué se trata ya no me interesa gracias ah el viejito solo trabaja por la noche quién eres y qué quieres a estas horas soy un viajero te digo algo muy en serio los ojos de un viejo goro no se dejan engañar así como así no no pues en realidad tranquilo no digas más lo noto en tu mirada este viejo goro no ha visto muchas cosas en su vida y me doy cuenta de que no eres como la mayoría de la gente pregúntame lo que quieras esta es una mina y de ella extraemos gemas nuestro hogar Ciudad Goron se sostiene gracias a las ganancias que obtenemos de ellas lo cierto es que antes solíamos escapar en las proximidades de la cima de la montaña de la muerte pero con ese enorme lagarto lanzando un proyectil de lava tras otro mejor cavar por aquí una temporada ¿verdad? quién eres tú me llamo Borunia y vengo desde Ciudad Goron eso es joven a pesar de lo viejo que soy aún tengo fuerzas para trabajar además el volcán es más viejo y todavía hay chalaba ok pensé que nos contarías otra cosa Groobin creo que es el escarabajito amo esa misión el morro soy yo solo falta explorar el norte y el noreste tengo mis dudas ¿cómo se reproducen los Goron? creo que todos son machos ¿no? sí pues no sé sepa creo que se esculpen no estoy seguro pero salen de la madre tierra ay no voy a morir vamos a explorar este túnel a ver mitosis no mis piedras preciosas yeah opacio hay muchos minerales enfrente bueno la cena de las piedras piedra eres y en piedra te convertirás nunca he visto un Goron o una Gorona para responder eso es que la técnica de la especie de pícoro a vomitar hijos yo lo vería más no sé si esto es confirmado o lo vi en algún lado pero yo tengo el presentimiento de que son como como que los esculpen de la tierra de la roca agarran una roca y los esculpen y ya los dioses les dan vida cena está bonito magia Goron hertigen no ah y 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 muy bien creo que ya no hay más misiones en esta zona pero igual vamos para acá a ver que encontramos en esas aguas termales y luego podemos darle una buena rodeada al volcán y bajar para acá y ay no calculé mal ah no espera si creo que si me puedo parar aquí si ya y 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 ahora que regresar a preguntarles para que nos digan dónde es y lagartija ven aquí yo juraba que había más y yo también muy bien vamos a empezar vamos al lago medigorano ahí ya estuvimos hay que empezar a trepar y luego ir para acá mientras nos hacemos ricos rompiendo piedritas y ahora están escondidas por ahí entre las piedras y mares de lava bueno no hablo de los santuarios hablo de de misiones secundarias o sea que hablas con algún personaje y te diga oh perdí esta estupidez tráemela siento que fueron muy poquitas y no le trino muere demasiado ay bueno ya porque luego se va a caer la carne se va a ir rodando hasta el la base y no quiero ir por ella no quiero regresar a clases presenciales no que si querían vamos 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 qué suerte de no estudiar aunque estudiara si extrañaría las clases presenciales no 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 me ayudarías a encontrar algo oye sí está bien extraño no ok ahí una semilla coloc de seguro y y Ya, está una semilla color. Sinceramente, ya no estoy en las clases presenciales. Estoy divertido en línea. Haces todo por tu cuenta. No tienes que hacer nada con nadie. Lo malo son los trabajos en equipo proyectos. Pues yo sí. Yo sé que hay gente que tiene diferentes formas de aprendizaje. Hay gente que se va a acostumbrar a hacerlas así o que al contrario ya se le facilitan. Pero creo que es necesario estar ahí en la escuela. Sobre todo para los más pequeños. Es necesario que aprendan las formas básicas de comunicación con otros seres humanos. Y les va a hacer mucha falta. Ya los que están más grandes, pues bueno, ya es diferente. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Suscríbete! Estoy pequeña Bien ¿Qué fue eso? ¿Un avestruz? Había una vez Un avestruz Chavos Chavos comediantes No voy a llegar Ah no, sí Sí llegó ¿Es necesario? Eso sí, ser social es parte importante Uh, ah no lo agarré ¿Se suicidó? Eh, es parte importante de la vida Pero pues mis compañeros piensan que voy a balancear la escuela Eh, aquí llegó Uh, aquí sí no creo que vaya a llegar, eh Ah, sí llegó Uy Casi me manda al lado equivocado ¡Mi comida! Pierna de ave, un pedazo de carne de calidad que no resulta fácil de conseguir Puedes comerla así o añadirla a tus platos para recuperar más energía vital Uy ¿Qué? ¿Qué está pasando? No Casi se me quema la pierna Ahora sí que mi piernita, ¿no? Ay, mi piernita, como dirían los chavos con sus memes Memes feos Eso está muy Zaynen, como dicen los chavos Muy Zaynen What? ¿Por qué Zaynen? Me puso de moda decir eso Por Boku no Hero Otra cosa cool de los videojuegos es que puedes encontrar comida de hace años y aún así funciona Dile eso a Death Rising Por SNK ¿Qué? No 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 A ver No de xd d d d d d d son muy pipiris nice y de mi tía muy pipiris nice un santuario ave entera asada el sabor natural de esta carne de ave ligeramente asada es tan delicioso que cualquier condimento sólo podrá disminuir su disfrute bájalas son muy chicos del barrio este juego no 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 para nada me encantaban los chicos de barrio cuando estaba en quinto de primaria me encantan bien machín hasta me acuerdo cuando cartoon network latinoamerica hizo un concurso para ver quién sería el sexto chico del barrio y participe y no gané y entre una depresión y por eso hubo vídeos de terror fin gnd chicos del barrio si ya se o sea pero no me refería a este juego y si llego si llego más a esta todo lo que no vamos a batallar por haber venido por arriba y poder directamente al santuario pero quiero revisar que aquí no haya una semilla no no hay nada pensé que eres el chico de la otra cuadra con casco que es eso a dónde vas no me enteré de ese concurso los chicos del barrio si no fue de la de cartoon network acá maximus oficinas oficinas este oficiales fue algo que hicieron en latinoamérica porque cuando salió el ganador yo pensaba que lo iban a incluir en un capítulo o sea que iba a formar parte de la trama y no cuando se anunció el ganador fue un corto animado pero súper chiquito así súper cortisísimo que sacaron en cartoon network que como en tipo comerciales porque si hubiera sido dibujado por los creadores originales y todo eso hubiera sido un capítulo pero no se nota que eran de esos cortos que hacía cartoon network ya ven que a veces dibujan cosas que no son de la caricatura originales este pues así así presentaban a los niños del al sexto chico del barrio mejor dicho me equivoqué de botón es más vamos a buscarlo ya me dio curiosidad ese día lo que vio dentro de para y tal vez se quebró me lo imagino como que es el chico del barrio dime dónde vives y de los números de la tarjeta de tus papás no era algo súper sencillo no tienes que enviar nada sólo tienes que registrarte en cartoon network y y ya no me acuerdo cómo era creo que te creo que tienes que contestar algunas preguntas para ver qué tanto sabías creo el coque está el bienvenido a ver y y y no está en youtube y y y y y y y y y sí 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 yo recuerdo haberlo visto a ver voy a poner sexto chico del barrio a ver chico del barrio número 6 puede que nadie puede que si sea los media porque 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 les dije no es un capítulo es algo que sacaron en 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 entre shows en en cartoon network un entre y 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 Tiene que estar por ahí A ver Voy a decirle a Yutsumitsu para que suba video Me voy a cenar, aprovecho Lau Concursos a estos chicos del barrio Ya le puse así, bueno le puse concurso Chico del barrio número 6 O sexto chico del barrio y no me sale ¿Qué hacen estas porquerías? Me sale una imagen Entre los resultados Por alguna razón Está así un buen de resultados de chicos del barrio Y luego salen de esos Trailers fakes De segundas partes Que no existen y sale uno de intensamente Dos Pero en el que la chica La protagonista no me acuerdo como se llama Está tomando una selfie Está haciendo cara de pato Ya saben así poniendo trompa Y viene escotada y todo Así como que Odio ese tipo de porquería Siento que estoy en un mercado Viendo así Terminator 7 O algo por el estilo Encontré una página con la información La paso Ay a ver Estaba a punto de ir a Google Pero ya que lo hiciste A ver A ver ¿Qué es esto? 1, 2, 3, 4 Y el chico del barrio número 6 Puede ser tú 29 de abril del 2004 Alguna vez señaste con estar en televisión Y ser parte de un dibujo animado Entonces no te puedes quedar afuera Del super concurso que Cartoon Network Organiza en exclusivo para ti El ganador de Operación 6 Será animado y personificará El número 6 de los chicos del barrio Además de recibir importantes premios Suena Suena como Suena como si Fueras a formar parte de la caricatura ¿No? Pero no Me lo condienes a la vez Ok Hicimos Operación 6 Operación Operación 6 Cartoon Network Voy a poner ¿Qué es este? No, creo que no Ok Los que desean participar en este concurso Deberán ingresar entre el 2 de mayo y el 2 de junio En la página de Cartoon Network la.com Y escribir cuál es su habilidad secreta Cada uno de los agentes de los chicos del barrio Tienen sus propias tácticas Número 1 Es astuto Etcétera, etcétera, etcétera Descubre tu especialidad y anímate a ser el número 6 El niño vencedor saldrá al aire Junto con los chicos del barrio Durante el maratón de 8 horas continuas De diversión que Cartoon Network Tiene preparado para el venidero 1 de agosto Además el afortunado ganador También recibirá importantes premios Como DVDs portátiles Y un kit con todos los elementos necesarios Para convertirse en un verdadero espía profesional No te pierdas la oportunidad de participar En ese exclusivo concurso de Cartoon Network Pero bueno pues es la noticia Ahí está No lo estoy No estoy alucinando Si existió el concurso A ver En la wiki Dice que la gente Que la gente se dice Es un este Es un zorrillo Vaya vaya la papaya 2 de mayo y 2 de junio Yo lo sé Intenté participar A mí me gustaba 4 A mí me gustaba 3 A mí me gustaba número 3 Oigan pues a ver Pregunten ahí en sus conocidos A ver si alguien recuerda eso Tenemos un los media Entre manos Lo escucharon aquí primero Bueno o sea Seguramente ustedes ya sabían del concurso Por separado Pero nadie se había puesto A buscar el video Otra vez Yo me acuerdo Me acuerdo que fue un video De esos editados En los estudios latinoamericanos O sea no era No era por los autores Se notaba la calidad Luego luego Pero ahí salía el morro Así como Hola soy número 6 Lo presentaba número 1 Ya saben como su presentación Y sí número 6 Y ya la fregada O sea tanto Tanto bueno Como niño Tanto hype para eso Y fue como Eh Ahora de sacarse la investigación Había un minijuego En el que te podías hacer Tu avatar de Kennedy Sabía que te iba a gustar La asiática Ah Número 6 Ganador Le voy a poner Chicos del barrio Ganador De número 6 Voy a tener que Postear esto En algún grupo De De youtube O de Los media O si ustedes ya están En un grupo así De youtube O de los media Publíquenlo ahí A ver si les hacen caso Estaría chido Tenerlo Ahora ya es un speed run De este juego Alguna vez No Aún así Te hubieras emocionado Si hubieras ganado O sea Si Definitivamente Me hubiera emocionado Pero O sea Ya de adulto Es como No manches Como es que no está Les digo No era un concurso Tan grande Y creo que solo En latinoamérica Así que dudo que alguien Lo haya grabado Pero estaría super perrón Que alguien lo tuviera Eh Operación 6 Ganador No está Me aparecen cosas De gear 5 What Me aparece La nueva reina De los Locust Ah no Que ahora se llama Enjambre Ok Hace mucho que no juego Gears He hecho jugar Bueno pues Ya no voy a perder Más tiempo Buscándolo Porque aquí Se me va a ir Ahí se los dejo De tarea Ok estrella Que van esos tiempos Cuando Cartoon Network Latinoamérica Se rifaba Hasta hay una revista El chico que ganó De seguro Lo guardó Quien sabe Si lo estuviera grabando Nadie sabía Que me iba a ganar Por ejemplo Yo no sabía Que iba a ganar Y no lo estaba grabando También era un niño Que Que Pues estaba solo En su casa Viendo eso Ay perro Te protegeré Siempre Lanzó una Nos fuimos al carajo Todos otra vez Yo creo que el niño Se lo grabó ¿Qué habrá pasado Con el ganador? Pues Se lo prescribió A sus amigos Y fue El niño Más feliz Por varios meses Y ya Uy perro Se hundieron los minerales Y esos No los puedo sacar Con el imán Y que el ganador Haya sido Ojero Algo así Creo que ya nos hubiera dicho Órale El ataque de Urbosa Llegó hasta acá Y te da chigres Por tu follow Pues ya tenemos tarea Chavos Investigar Chicos del barrio Les tengo una misión Maldito Oh este vato Ya Tranquilo Con esas Leches explosivas Se dio vuelo El buen Misión Los media Así es Misión Lost Los Observadores Sádicos Tiemblan Ok, no, mejor le pongo un nombre más largo Operación perdido Pensemos en Ratificar Donde Encontrar Del Oh Sad No hay quien aguante esto Oh, tú eres ese tipo que se apuntó A la prueba de aguante, ah, es aquí Yo soy incapaz de escalar el pilar Pero tú A lo mejor sí encontrar Ojalá fuera un horno y pudiera plantarme ahí arriba En un batir de alas Hemos llegado a la prueba Definitiva De resistencia Es cuestión de valor El calor da valor Tú eres el tipo que superó la prueba de aguante, eh No creo que hayas llegado aquí de casualidad Este es el lugar de entrenamiento extremo de la tribu Voy a encontrarlo, Pride Va, yo se los encargo Deberías ir hasta arriba a hablar con mi hermano mayor Te explicará cómo va esto de tener valor Volar hasta acá arriba Qué fácil No puedo levantar Esta piedra No me deja levantar esta piedra Ah, no se puede Solo una de estas se puede levantar Y no había nada Ok Pensé que te iba a dar una jaqueca Mientras así es el acrónimo Fuerza Goron Eres el tipo que superó la prueba de aguante, ¿no? Este es el lugar de entrenamiento extremo de la tribu Se trata del pilar del valor Venimos aquí para demostrar nuestra valentía Y también a ponernos duros como rocas ¿Te podrías apartar? De aquí no me muevo Esta plataforma es especial Y a ella solo podemos subirnos Los que hemos superado la ruta del valor Justo ahora mi hermano pequeño está entrenando Para intentar llegar arriba Y tú ya superaste la prueba de aguante, ¿verdad? Entonces ¿Qué esperas a entrenar? No pienso moverme hasta que termines el entrenamiento Acepto el reto Así me gusta Pero te advierto que este no es un entrenamiento cualquiera, ¿eh? Te explicaré cómo va la cosa Las reglas no podrían ser más simples Tienes que situarte en la parte de abajo del pilar Y empezar a trepar hasta aquí arriba Pero Debes hacerlo dentro del límite de tiempo ¡Oh! Ah, y no consiste solo en trepar sin más Mientras escalas Debes ir recogiendo las rupias que veas Para superar la prueba Deberás conseguir una cantidad mínima Ah, si se te agota el tiempo Cambias de idea a medio camino Las rupias me las quedo yo Son las reglas Vamos a poner a prueba tus límites físicos y mentales Este entrenamiento no es para débiles ¿Me oyes? Pues si te quedó bien clarito Es hora de enfrentarte a La ruta del valor Perdido Ponerse a encontrar rastros Del increíble y dudoso concurso Bueno, quedó mejor que lo que yo hice Ah, casi se me olvida un pequeño detalle Tenemos que cobrar una comisión por entrenar 20 rupias por intento ¿Tienes valor para pagar? Me está chantajeando este vato A medida que escales Debes conseguir 100 gorro rupias Si eres tan hábil como pareces No te costará nada Si no alcanzas esta cantidad Da igual que llegues aquí a tiempo Las reglas son las reglas Bien, entonces ha llegado el momento Toca poner a prueba tu valor Adelante Boinas A ver, ¿me puedo poner la ropa? ¿Para trepar? Si ¿Para? ¿Denikará? ¿Delو? ¿No? ¡Suscríbete! 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 Tener más dinero de este, te haces más guapo. Yo estuve en una escuela que era como si fueran los de la otra cuadra. ¿Hacemos stream reaccionando a los chicos del barrio? ¡Nel! O sea, me gustaban mucho de niños, pero ya de grande, la neta es que ya no me gustan tanto, la verdad. Me gusta tu honestidad. Sí, es que algo de lo que nunca he sido muy fan es esta onda como de poner mexicanismos o chistes así como que nada que ver, como que no van. Nunca, nunca me han gustado. ¡Me quemo, me quemo, me quemo! Y los chicos del barrio tenían mucho de eso. Mucho. Por ejemplo, en Digimon Tamers, Digimon 3, lo intentaron implementar. O sea, Digimon ustedes ven el 1 y el 2 y rara vez hacen chistes así, ¿no? Así como, ¡ay, le di un zape! O algo por el estilo, ¿no? Que de repente empiezan a meter estas palabras que no van. Pero hubo una temporada en Digimon Tamers donde lo empezaron a hacer. Y fue bien extraño porque el anime empezó normal. Como cualquier otro anime, ¿no? Traducido y acá el español bien hablado, digámoslo. Digámoslo así. Y de repente, como a la mitad de la serie, empezaron a decir eso. Hasta los Digimon lo decían. Me acuerdo que este Leomón lo decía. Dijo algo así como que... Creo que sí, ya está todo chachalaco o alguna estupidez así. Decimos, ¿qué demonios? ¿Por qué demonios? No sé, no queda nada. A lo mejor hay gente a la que sí le da risa, pero... Para mí era como, ¿qué demonios? Y está bien, supongo. De vez en cuando. Pero siempre era como cansado y fastidioso. No hagan eso, van a quedar todos chachalacos. Trucha termal. Trucha de color rojizo que evita en aguas templadas y que almacena calor gracias a un órgano especial. Al cocinarla puedes adquirir resistencia al frío. Ay, déjenme en paz, por favor. Y les digo, o sea, una vez, dos veces, de vez en cuando está bien. Sobre todo si se queda en un solo personaje, ¿no? Como por ejemplo, JMMMES. ¡Órale, Wisin! ¡Aliento pozolero! Y así. Pero ya cuando todos empiezan a hacer eso, es como que no queda porque se salen del personaje bien cañón. O sea, a Leomón no le queda nada decir mugre chachalacos. ¿Por qué demonios se les ocurrió hacer eso? Y los chicos del barrio eran muy así. De repente, sobre todo el número uno, era el que más se les salía en esos comentarios. Ah, ya lo vi. Pero primero... Entiendo a los Goron, la verdad. Si fuera Goron, me encantaría intentar probar estas rocas. Se ven muy deliciosas. Y yo voy solo porque soy bárbaro. Ándale. Exactamente. Homie en Ghost, gracias por tu follow. El Miguelón. Vi temporadas en que JMMMES y a JMMMES se siente sin alma. Pues al principio, al principio en Pokémon James no hablaba así. No hacía esos comentarios y era muy normal. Y luego ya le empezaron a meter. Esto de ese... Y expandieron nuestro territorio hasta Xochimilco. JMMMES. ¿Qué va aquí? Ay, de saber que comías tanto, mejor te comproba ropa. Qué razón tenía mi papá. Había una vez a un niño muy guapo y le pusieron Luis Miguel. Y ese niño soy yo. Creo que sí, era un cuento que cuenta. Vaga la redundancia. Número uno está contando un cuento y se inventa ese. A mí no me arruinaba que hicieran referencias mexicanas. Me sacaba más de onda cuando rompía la cuarta pared. Les repito, a mí solo me sacaba de onda cuando era... O bueno, no me sacaba de onda. Se me hacía fastidioso cuando era todo el tiempo con personajes que no debería quedar. O sea, imagínense... Es como si de repente Rengoku empezara a decir... Entonces dale un zap a ese demonio. Cuidado Tanjiro. Vas a quedar chachalaco, ¿ven? No queda. ¿Qué? 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 ¡El dragón de Eldra! Ah, ojalá estuviera más cerca de él. Estoy muy lejos. Rengoku dice patrón. Bueno, sí, dice patrón, pero no lo dice en forma de broma. Lo dice patrón como... Porque es el patrón de ahí. O sea, le dice a su jefe, al vato, el de este ciego. Porque es patrón. No, no de chiste. Eso me hizo pensar, en cambio te moviste a Rengoku. ¡No, los pajaritos! ¡Chin! Gran fósil de Eldin. Malo que diga patrón. Qué bonito se ve este mandoble así. ¡Sí! Bien electrocutados estos botes. Bien electrocutados estos botes. Malo sería que dijera jefecito. ¡Sí! ¡Oh, nomás! Qué buen trancazo me metieron. ¡Oh, nomás! ¡Oh, nomás! ¡Oh, nomás! ¡Oh, nomás! ¡Suscríbete! Imagínense Rengoku diciendo, claro que sí, jefecito bonito Incluso si Tanjiro, que es el más alegre de ellos, empezara a hablar así, no quedaría Entonces por eso les digo que hay que ser cuidadoso con eso Y no pensar que solo porque suena chistoso que un personaje diga tacos o chachalaco Ya queda súper bien Cuidado que intentaron hacer en Digimon, ahí de repente todos los personajes ya empezaban a decir así todo tipo de cosas Era como, no se sentía real, no estaba chido Me dieron unas buenas palizas estos ratos A lo mejor Inosuke, pero ni con él siento que se pueda Ándale, a lo mejor Inosuke, él se quedaría Una que otra cosa No siempre, sino así como en casos extremos Soy el más perrón aquí, no manches, no, qué horror ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Por qué? Ah, ahí están los pajarillos Espera, creo que ahí estoy ya les tomé foto Ah, no, corrión dorado Nice No sé de grosera, de chiquita me dio mucha risa y sonaba bien perrón eso Está bien, pues dices que te daba la risa, así que por algo debe ser Uy, un centaleón negro Ah, no, blanco No, eso no es bueno Prepárense para sufrir Bueno, prepárense porque voy a sufrir, mejor dicho Uy, un centaleón negro ¡Ah! ¡I charts! ¡Hasta qué! ¡Oh! ¡Uff! ¡¡Pero! ¡Oh diamonios, me tiraste ahí! ¡Oh! ¡Maldito! ¡No manches! a ver tengo algo que me ayude a el ataque con esto ¡No manches! ¡Gracias de Rook! ¡Ándale perro! Eso no te lo esperabas ¡Lao! ¿Qué tal? ¡Gracias de Rook! ¡Adiós! ¡Gracias de Rook! ¡Gracias de Rook! Espada Colosal Arco Colosal Ya lo tenemos Escudo Colosal Escudo Colosal Formidable Escudo de Centaleón Blanco que aúna una tremenda capacidad defensiva con hojas cortantes capaces de despedazar enemigos muy poderosos Espada Colosal Espada de Centaleón Blanco muy poderosa que puede hacer pedazos a cualquier enemigo por fuerte que sea ¡Gracias de Rook! ¡Gracias de Rook! Me dan ganas de acampar aquí a ver si sale el dragón otra vez y acoloja acá Ahí se fue ¡Gracias de Rook! ¡Gracias de Rook! Y ya jaja ¡Algo que nunca perdonaré es que cortarán las entradas de diario que están en la versión japonesa Las entradas del diario? ¿Cómo? del celda había un diario de celda ah bueno sea así pero espera que te refieres con eso y vamos a acampar imitaste la risita y laika se asustó, ay pobre laika a ver si sale el dragón la versión japonesa cada que cumples una misión aparece en pantalla un mensaje de entrada de diario donde link pone cosas como espero poder volver volver la sonrisa de celda y así o no tiene idea que pero eso me recuerda que no terminamos de las entradas del diario de Ethan en Resident Evil 8 siempre se nos olvidaba llegando al final que lo juguemos todo otra vez dice la Dani para poder leer eso mejor así no ojalá ojalá haya una forma de pasar el tiempo más rápido en Breath of the Wild ojalá eso sea algo que implementen en el próximo en la secuela yo sé que puedes hacer fogatas así como la que yo hice hogueras y descansar pero a veces necesitas un poco más de velocidad o no intervalos tan separados a ustedes no les dan ganas de morder a sus perros deje de preguntas y veranoche chavos pues les mandé mensajes que sí pero pues es que ellos apenas van a estar listos pero pues yo les pregunté desde hace rato yo muerdo mi gatita y mi mamá me regaña yo le huelo las patas a la pan porque le huelen a chiquitos gracias por tu follow nombre que no puedo pronunciar a ver voy a morder al like yo espero que implementen el botón de cocinar cerca de las hogueras porque este Dios entrará en el menú cada vez o sea para seleccionar los ingredientes no te gusta eso fíjate que eso no me molesta más bien estaría chido que pudieras cocinar en cualquier hoguera y no necesariamente las que tienen cacerola tiene sentido tanto narrativa como técnicamente que no puedas cocinar si no tienes una una cacerola pero pues ya que tengas ya que que link lleve una consigo o algo así la tableta la tableta shaker se convierte en cacerola o algo en su cara fue de ah mi nombre es kali ok kali gracias por tu follow mi perro me mordí y lo mordí de vuelta porque el que se lleva se aguanta el link quedándose dormido gracias con la ira de urbosa dice con mucho ímpetu muy bien hecho oh ahí viene vean que magnífica criatura eldra el tercer y último dragón esto ya lo habíamos postulado en un stream anterior pero vean comparen a eldra yo sé que es un dragón muy largo pero ahora comparen esto esta es una criatura enorme de la antigüedad y que es más ancha más gruesa que larga pero aún así es más grande que eldra es increíble o bueno como sea es que si lo vuelves a disparar ya no te da nada es solo una vez por día no y ya se va al reino de las alturas te pregunto si en la secuela veremos dónde viven estos dragones porque se van al el reino del de las alturas eldra el dragón vean 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 ese portal que se abre es similar a lo que en skyward sword es el mar de nubes se supone que ya no existe para este punto en la historia pero en el cielo con 10 citas bueno pues aquí tenemos una ui se ve bien chida la neta escama de eldra esta valiosa escama del espíritu rojo eldra almacena mucho calor en su interior puede usarse para cocinar aunque hacerlo sería un desperdicio para cuál misión necesitamos es para la de la fuente del poder en el akala ok perfecto y no necesitamos no necesitábamos una de de naidra verdad solo de eldra ok es hay muchas misiones que hacer bueno me llamo goni el dragón que lo cocines dice pues bueno amigos vamos a aplicar el pues bueno amigos saben por qué porque al final los chavos pues ya se pusieron de acuerdo y se iban a jugar así que vámonos con ellos para jugar cosas de chapos yo sé que acabo de guardar pero otra vez mi paranoico interior dice no lo guardaste guarda los dos veces que vamos a jugar vamos a jugar lo mismo de la vez anterior el killing floor 2 vamos a jugar los vamos a jugar los dos vamos a jugar los dos